Luis Huitón Me dieron calza y salí muy inteligente para trabajar Ahorita no tengo rival para esos clientes en Los Ángeles Tengo entendido que en la corte me procura Y aquí en Culiacán ando paseando con mi cueta en la cintura Con mis amigos, como mejor que son pregúntenselo a ellos La amistad pa' mí, siempre ha tenido más sentido que el dinero Diferente soy, los tiempos por eso yo cambio con ellos Como distracción Ando en la X3 y un chingo entre los cerros Pa' entrar en calor Voy al escenario por un cartón de cuartito Y pa' botarías Traigo en la troca una bolsita de corico